Así lo dijo en la plaza, lo dijo en esta plaza. ¡El alcalde! El alcalde, que no fuera del partido, de hecho que no va a hacer convenio conmigo. Yo no chantajeo a nadie. Sus palabras no fueron bien recibidas por los asistentes a su mitin realizado en la provincia de Patás, en La Libertad. César Acuña Peralta, candidato a la presidencia regional por el partido Alianza para el Progreso, se ganó las pifias del público luego de señalar que no realizará convenios si no eligen a su candidato Mesías Ramos. La polémica continuó luego de que indicara que de todas maneras será presidente regional de La Libertad. Le voy a retar sin vanidad. Voten o no voten, yo voy a ser presidente regional. Al ser cuestionado por estos hechos, Acuña Peralta ensayó una justificación. Han tomado partes y tú sabes que un video editado no es con buena intención. Siempre un video editado es con mala intención. Mala intención porque tratan de desinformar a la población. Y lamento, y lamento porque yo creo que así no se hace política. Mesías Ramos busca la reelección a la alcaldía de la provincia de Patás. Sin embargo, algunos pobladores están en contra de un nuevo periodo del candidato apepista. ¡Gracias!